¿Qué tal amigos del canal? Sean bienvenidos a un video más en numismática para todos, soy su amigo Yayo Dos Diamantes y así es, hablaremos de una moneda de 5 pesos Quetzalcóatl, por ahí una moneda que tiene características especiales en dos años, casi tres años que la llevamos buscando, no aparece, así es que quédate para conocer esas características de esta moneda no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo video, YouTube les avise Así es amigos, sean bienvenidos a un video más en numismática para todos, el día de hoy es 27 de septiembre del 2022 es, vamos a hablar de una moneda por ahí de 5 pesos Quetzalcóatl, que tiene unas características pues especiales que la hacen muy valiosa como lo pudieron ver en la miniatura, es una moneda que vale 24 mil pesos y por si no sabes de qué moneda estamos hablando, es esta, es una parecida a esta simplemente esta la estoy ocupando de muestra para que la puedan ver, para que la conozcan ahí le hicimos un poquito el zoom para que puedan ver, más o menos vamos a quitar un poquito el zoom para que se vea entre comillas un poquito mejor esta moneda que están viendo en pantalla tiene la clave KM485 su peso es de 10.20 gramos, su diámetro es de 27 milímetros, el material es cuproníquel ahí está años de acuñación 1980, 81, 82, 82, 84 y 85 en el 80 se acuñan 266 millones 899 1999 piezas, en el 81 30 millones 500 mil piezas, en el 82 20 millones, en el 82 nuevamente se acuñan 1051 piezas, pero estas piezas son en acabado proof para sets de colección entonces son un acabado especial, es decir, por ejemplo aquí Quetzalcóatl, la denominación, el número o el símbolo de pesos mejor dicho, la seca, el año de acuñación y por acá el texto Quetzalcóatl sobresale de el campo todo esto esta obviamente pues ya está circulada, pero por ejemplo hay una que es esas son terminado espejo, acabado espejo tal cual y esto es un poquito digamos más opaco esta parte y el campo hace que sobresalgan más estas características de esas monedas específicamente del año 82 de 1051 piezas que son acabado proof en el 84 son 16 millones 300 mil piezas y en el 85 son 76 millones 900 mil piezas ahora en la miniatura ustedes ven que hay una que vale 24 mil pesos así es llevamos casi 3 años, 2 años y medio, casi 3 y hasta el momento pues no ha aparecido ninguna es una moneda similar a esta pero ¿cuál es la diferencia? que es del año 83 si se dieron cuenta en el año 83 no se acuñaron piezas no hay piezas o en teoría no hay piezas no habría piezas no se acuñaron piezas de ese año del año de 1983 pero hasta el momento se han encontrado 4 perdón 4 7 7 monedas como esta del año de 1983 en donde repito no se han acuñado piezas o mejor dicho no se acuñaron piezas y están valuadas en 1200 dólares cada una porque están en acabado Proof 63 obviamente esta certificación les da un plus y en pesos mexicanos serían 24 mil pesos repito hasta el momento se han encontrado 7 de estas monedas con el simple hecho de que sea del año 1983 con eso prácticamente ya tienes tus 24 mil pesos en la bolsa así es que si tienes monedas de estas de 5 pesos Quetzalcoatl dales una revisada quien quita y por ahí te encuentras una del año de 1983 y bueno ya tienes tus 24 mil pesos por mi parte ha sido todo yo soy su amigo Yayo Dos Diamantes esto fue Numismática para Todos y nos vemos la próxima ¡Gracias!